El Departamento Judicial Yo ingresé en el juego penal 1 el primer día que se abrió este departamento judicial es decir, pusimos la carácterla número 1 Yo entré al Poder Judicial, y no es broma, por error estuve un año y después me fui y después se hizo una vacante en la asesoría de incapaces única y la asesora me conocía, pues yo había hecho ahí una suplencia pero no paga tampoco, o sea, necesitaba a alguien y fui un tiempo y bueno, después entré nombrado a los 19 años y ahí me dijeron que lamentablemente al poco tiempo me iba a tener que ir bueno, un tiempo que yo dispusiera porque estaba el último cargo, que era yo, y después el de oficina primero no había ningún cargo intermedio la oficina primero no solo no se iba a ir sino que yo no estaba para hacer ningún cargo de despachar algo importante así que, bueno, así fue como me pasé con un ascenso al jugado penal 4 de San Martín en el año 72 Tuve una carrera muy irregular porque fui auxiliar cuarta, fui ascendiendo fui empleada con el mismo cargo de oficial mayor 35 años y a partir de ahí empecé a estudiar abogacía, porque mis chicos ya eran grandes y me aburría no me necesitaban me recibí a los 50 ahí empecé a estudiar con un compañero para ver si me preceptaba yo decía me ascendieron a secretaria yo decía ¿quién me va a nombrar a mí? grande mujer bueno me puse a estudiar aprobé el examen de juez elegí correccional y bueno milagrosamente me nombraron juez lo disfruté mucho porque había tenido juez varón durante 35 años y me había tenido que atener a lo que ellos pensaban y cómo ellos resolvían las cuestiones y cuando me encontré que de golpe era juez yo tuve que cambiar desde mi óptica de mujer cambiar un sinnúmero de cosas porque yo había hecho bastantes discursos con él sobre violencia de género sobre violencia de mayores abuso ese tipo de delitos así que la verdad que tuve que ponerme a revisar todo lo que me habían enseñado mis jefes mis jueces anteriores y después se le dio muchísima importancia a la violencia de género muchísima importancia y la verdad que aprendieron todos mucho lo de violencia de género que estoy convencida que en el poder judicial no se sabe nada nada absolutamente nada sobre todo la parte jerárquica nada no conocen lo que es la violencia de género y no la saben tratar digamos como que no tienen paciencia además pero bueno creo que así fue por eso lo disfruté mucho la verdad que lo disfruté mucho porque puse en el trabajo lo que yo quería no lo que me decían los jueces que tenía que hacer lo que yo quería hacer entonces fue un juzgado a mi manera mujer jueza mujer es otra cosa es distinta bueno mi participación en el gremio creo que fue inmediata porque me gustaba mucho ya de meritorio todo lo que podía participar que era nada estaba escuchando hablando estando ahí luego cuando ya me nombraron no era mucho más porque tenía 19 años pero sí donde había una reunión iba donde había una asamblea iba donde había una huelga iba yo era congresal y delegado sí tuve en todos los congresos de Bahía Blanca San Nicolás Mercedes San Martín pero nunca tuve un cargo de comisión directiva y sí me encantaba o sea para mí era digamos tan importante como el trabajo después cuando fui a San Martín el tema era distinto porque acá estábamos todos juntos en Martín Omar 129 era bajar un piso subir un piso éramos menos nos conocíamos en cambio San Martín era por fuero y después cuando empezó el 73 o fin del 72 empezaron a hacer asambleas ya muy importantes en un club creo que era repleta lleno y ahí bueno empecé a tener más actividad trabajamos con Horacio Alonso y con otro con Grecia Dietz bueno María Elena Péter que fue desaparecida Andorena por supuesto y después Carlitos Arballo formamos el cuerpo de delegados de todos de todos los fueros y mi tarea era estar en la comisión sin ser de la comisión ir a veces a las reuniones de La Plata donde conocí gente de de otras departamentales y a los de La Plata también por supuesto y sobre todo ir a los congresos donde creo que nunca dije una palabra porque bueno había gente de mucha experiencia como Gorini Cortina mi cuñado verde ahí ya tuve una militancia a mí me gustaba bien de base no me gustaba así yo iba cuando iba a La Plata iba a aprender prácticamente con gente que yo Gorini ni lo tuteaba bueno ahí sí ya tuve actividad bueno todo lo que podía hacer lo que yo me acuerdo es que de golpe bueno hubo muchos días de sin que no hubo trabajo que estaba de asueto cuando llegamos a trabajar entraban entraban los militares y se llevaban gente se llevaron muchísima gente algunos ya quedaron detenidos por ejemplo yo me acuerdo de Jorge Ruiz que lo llevaron a Campo de Mayo y que estuvo un largo tiempo detenido no sé cuánto nos mandó una notita que decía tenemos la moral alta chiquitita así que desde la comisaría de San Isidro todos los días nos enterábamos que habían llevado algunos que después volvían pero los llevaban para interrogar lo dejaban un día bueno era un movimiento así que nos enterábamos por radio pasillo digamos una mañana a las 7 de la mañana se presenta en mi casa el secretario general de ese momento y me dice si yo podía llevarle un pedido de licencia por enfermedad a la cámara civil donde él trabajaba porque él pensaba que lo perseguía yo sabía que era un secretario general sabía que actuaba en política sabía que que tenía una militancia unas una militancia digamos muy activa bueno dije que sí fui a la cámara dejé ese pedido de licencia y 15 minutos después llegó un coronel al juzgado se presentaron al despacho me mandaron a llamar y me dijeron bueno viene detenida me acuerdo que uno de los custodios se puso ahí como pensando que yo me iba a escapar uno de esos custodios que uno les tenía tanta confianza los custodios del juzgado que eran los que todos los días tomábamos café plantadito ahí me llevaron a San Isidro I y ahí estuve en una oficina fue un viernes hasta el domingo a la noche y a la noche se escuchaba correr gente con botas que salía en la radio prendida toda la noche y salían corriendo y los perros me tomaron una declaración me preguntaron por qué había llevado esa licencia y yo les dije mire porque estoy bastante ingeniosa en realidad yo no sabía que este muchacho no tenía ni idea de que este muchacho podían buscarlo y en realidad como por radio pasillo nosotros nos enterábamos que todos los días llevaban a alguien bueno yo le llevé la licencia pero no sabía bueno y bueno me fui a mi casa pero sí me acuerdo que durante meses yo caminaba mirando para atrás a ver si me perseguía alguien quien me seguía quien me seguía porque está la la persecución que uno tiene ¿no es cierto? tal el miedo tal era el terror radio pasillo funcionaba de una manera excepcional se lo llevaron a esto se lo llevaron al otro se lo mandaron a campo de mayo nos enteramos claro no sabíamos que era campo de mayo nosotros en ese hasta ese momento no lo sabíamos digamos fueron pasando los tiempos y sí nos fuimos enterando por supuesto por múltiples fuentes múltiples golpe fue el 24 de marzo del 76 a mí me secuestran 60 días después el 24 de mayo del 76 ahí estuve un mes el 24 de mayo el 24 de junio a mí me secuestran con tres judiciales del juzgado y viajamos media hora nos ponen dos autos con armas nos dividen por lugares a mí me tapan los ojos ya después soy una cosa deje de ser personas ya me torturan con picana ya me destrozan ya no como ya bueno ya de eso prefiero que así ni hablar el ser humano es muy complejo es a mí me detienen ya le digo con religio de un coronel apolítico que me caía muy muy bien a mí primero porque era el esposo de la chica con la cual yo bailaba y me divertía a los 13 14 años vivía al lado de mi casa y segundo porque no era atrepador y en un elemento tan competitivo a revistas como tribunales a mí me caía bien bueno él y otra una señora y su esposa que no tenían ninguna militancia gremial ni hacían las huelgas en una situación extremadamente difícil siendo uno de ellos torturados con picana la chica la chica señora más de 40 años me defendieron con un valor y una lealtad que es ejemplar ella se sacó parte del cuerpo para hacer la denuncia de torturas o sea le sacaron parte de la piel en plena dictadura Roberto y su esposa fueron echados de tribunales de una manera o de otra porque estaba en la ley de prescindibilidad y bueno a Ide no a Ide le decían que ocupara mi cargo y era así que no ahora el día que lo detuvieron bueno nos enteramos enseguida porque efectivamente el matrimonio que llevaron con él vivía al lado de mi casa eran nuestros vecinos muy queridos y enseguida nos contaron así que al día siguiente yo con mi hermana y mi cuñado me imagino nos fuimos a juzgado de turno de San Martín donde estaba el titular era Cayuela le explicamos le contamos estuvimos todo el día en el juzgado presentamos un habeas corpus estuvimos todo el día en el juzgado y él se interrogaba a los tres que habían liberado a Ide y al matrimonio vecino de mi casa los interrogaba porque lo que él trataba de definir era a dónde lo habían llevado entonces ellos le contaban cuánto habían hecho si era un empedrado si doblaron para la izquierda si doblaron para la otra en el momento en que lo secuestraron y lo llevaban mientras tanto él hablaba la plata hablaba con la corte venían militares al juzgado y nos hacían esconder a mi hermana a mi cuñado si ustedes váyanse a calle oficina porque van a venir tal militar bueno había un movimiento en el juzgado y en un momento dado el juez dijo bueno voy a ver si encuentro dónde está Juan se subió un auto con el secretario hicieron el recorrido que le dijeron estos tres empleados judiciales y llegaron a la comisaría de Villa Ballester entraron con estos testigos y efectivamente encontraron el lugar todo lo que habían descrito que había un tachito para hacer pis que hicieron bueno donde habían estado la celda y demás todo es el aviascorpus costó y a mi eso como empleada judicial era oficial mayor y sabía de derecho penal me dio la pauta de que indudablemente ya no lo podían hacer desaparecer porque había una prueba escrita muy importante de un juez donde determinaban que ahí había estado Juan Ignacio y que ahí estaba con vida bueno después me mandan un esposado con los pies encima del cuerpo a Devoto una cárcel tres meses en Devoto y después estuve hasta el jueves 6 de abril del 78 en la unida 9 y el viernes 7 de abril me suben a un avión antes me querían hacer unos firmar unos papeles que yo me negué estaban amigos y familia me voy a Barcelona el 11 de marzo del 78 salí en el diario que por el artículo 23 de la constitución nacional me daban la opción para salir del país mi familia hizo el trámite para que fuera un fotógrafo de la policía sacarme foto con el informe de preso a la unidad 9 el jueves 6 de abril dan mi nombre salgo y bueno de ahí me llevan a Barcelona la cárcel y el secuestro como el día y la noche y en España fue ya en el avión fue una hermosura yo llego a Madrid me sentía bárbaro no me sentía perseguido para nada entre medio en el año 77 bueno lo secuestran también a mi hermana y a mi cuñado que son según se dice los sobrevivientes de la noche de las corbatas en Mar del Plata él era secretario general allá de Mar del Plata hacía muchísimos años por suerte estuvieron nada más que 48 horas secuestrados en un centro de detención y después fueron a libertad pero se quedaron tan asustados que dijeron bueno terminan las clases en noviembre nos vamos efectivamente con el detenido digamos por eso digo hemos sido una familia muy fuerte ¿no? llegó Navidad pasamos el último año no hubo Navidad y el 2 de enero partió mi hermana mi cuñado y las dos nenas y después dos meses después fueron en enero en abril llega Juan bueno allá en Barcelona muchos argentinos creamos la Casa Argentina de solidaridad con todo lo que pasaba acá después COSOFAM Comisión de Solidaridad de Familiares y bueno cuando empezó la democracia me volví y bueno cuando volví la asociación logró la reincorporación de casi todos los cesantes o de muchísimos cesantes y yo fui uno de ellos respecto al gremio bueno fue el agradecimiento y me sentía parte del gremio por supuesto me sentía parte del gremio del primer día que ingresé al Poder Judicial me llevaba muy muy bien con Mario Gornio con Carlitos Arballo por supuesto bueno y muchos más muchos más Borneo para mí fue el mejor dirigente gremial que conocí en toda mi vida y no yo lo que me propuse creo no eso no yo iba a todas las asambleas iba a todas las marchas iba a las reuniones que se hacían aquí iba a las marchas me acuerdo que a veces se hicieron en capital no sé pidiendo qué pero era en capital en la plata por supuesto y trataba de concientizar en el en mi lugar de trabajo me acuerdo por ejemplo que yo ya volví me habían pasado seis años de exilio yo ya había sudado el tema y lo veo cortina no lo buscaba yo lo veo porque yo estaba haciendo unos trámites en el edificio de tribunales de la plata y lo veo cortina era un gran dirigente del gremio y yo no era nada pero vaya a saber por qué me le acerqué como si íbamos a pelear o a saludarnos y le dije nos saludamos o no algo así que estaba mal yo por supuesto me saludó muy bien me saludó como decir hubiera sido amigo de él o compañero de toda la vida cuando yo estaba en frente a su posición digamos no el gorini no le puse nada cortina todos me atendieron muy bien bueno lograron la reincorporación todos los judiciales o ellos y después ya traté de llegar a la vida más normal posible y yo había trabajado en el juzgado penal 4 y defensoría con el doctor Segovia y era un juez que reprimía mucho los apremios ilegales la tortura en democracia o en la dictadura de Lanus en el 72 eso me hizo a mí llevarme bien con él sin ser amigo ni tutearlo nada pero no permitía que se tocara a un preso y bueno y él me fue a ver a la cárcel varias veces muchas como desempleado de él y me fue a ver a España fuimos a comer a la casa de P. Verde y él me pidió que vaya con él estuve con él y después tuvimos una diferencia personal no laboral al año y me fui me fui a la pericial porque tuvimos un desacuerdo ajeno al tribunal digamos yo de la pericial me fui a un juzgado civil 12 nunca había estado en civil no era lo que más me gustaba civil igual yo siempre fui de mucho trabajar y de mucho horario pero no me gustaba nada pero entre medio te pusiste a estudiar sí claro continuar la carrera y no me gustaba nada ya era abogado y yo digo acá no haciendo mi vida y acá no 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 me gustaba mucho entonces bajo del eran las 3 4 de la tarde bajo al hall me iría a tomar un café y lo veo al bajo Echeverry me dice Juancito ¿querés venir con nosotros? sí le digo él trabajaba en la parte de menores donde yo había empezado 20 años antes sí acá vamos a necesitar un alcalde de trabajo ya le digo y yo la noté y me fui con él gran persona el basco Echeverry gran persona y bueno después intervenieron la asesoría 2 y bueno fui ahí ahí estaba un agente excepcional y y traté de aprender y bueno y ahí me sentieron auxiliar letrado y secretario y estaba con y que tenía la hermana desaparecida y el cuñado desaparecido nos hicimos muy amigos y después en familia 2 hubo una vacante de consejero y ahí quedé y ahí fui consejero un trabajo que me encantaba que me gustaba mucho mediación familiar y bueno trabajaba muchísimas horas y un día por suerte cuando ya te ya era grande si no no me hubiera tenido que tomar una licencia y joderme me dio como veía un expediente y me daba basco tenía 63 años y trabajaba ponerle 12 horas por día muy cómodo pero muchas horas entonces me jubilé vengo a las reuniones de jubilados aquí me hicieron una hermosa despedida y bueno después de 16 años de juez me jubilé con mucho miedo a pensar que me iba a deprimir o que iba a sufrir no nada de eso empecé una vida nueva la verdad que muy linda muy agradable y y bajé la cortina no me llevé ni los libros los dejé de regalos en el juzgado y bueno y empecé a ser una jubilada ocupada así que todo ha sido una mi historia este pero creo que hemos salido por lo menos este con por supuesto muchas heridas pero bueno pero teniendo todos una vida hemos llegado a grandes y y nuestras familias se han preservado bueno digamos no 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 no